¡Suscríbete al canal! Con frags de nuevo por los juegos de Crash Bandicoot y otro que no sé si hasta el momento lo he subido Así que para evitar hacer spoiler no hay otro juego ¿no? Así que pues nada, hemos terminado toda la sala ya por lo que veo Así que pues nada, tendremos que ir al boss Creo que ya lo había comentado, creo que si haremos las gemas porque me he motivado A algunos mundos me he quedado a nada de conseguirlas y no me gusta Es como que... Nope Oh, es este nivel, es este nivel Creo que alguien me había comentado que se había quedado hasta aquí Que lo pasara y tal y que le rompiera la cara Pues no sé si me romperán la cara a mí, compañero mío Ok, se deduce, se deduce Y de momento vamos regular Ahora es cuando nos matan de la nada Y ya está, yo, venga Eso, eso, que estoy un poco ahí, ahí Regular, eh Regular Uy Ok Este, este como que se ve un poco más difícil, eh Es como que estar un poco atento Uy Uy, 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 que me ha quedado Y sal... ¡Claro! ¡Venga! Ok, ok, ya basta de ser el tonto Que, ok, ya, vamos Empieza a saltar en diagonal, algo curioso, la verdad Venga, que podemos pasar del primero, compañero No hemos pasado del primero, eh Ojito Lo mismo, si dejo de estarme... Ok Ok Es que, es que, es que soy tontísimo, es que soy tontísimo A ver No se ha caído ¿Y ahora qué hago? ¡Uh! ¡No! Justo antes de que llegara para brincar Ah, qué mal Ok, tenemos que atraerlo así Ahora, 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 ok Ok, creo que le puedo... Le puedo como que ahí mover el truquillo, eh Pero se ve un poco más difícil No puedo mentir Y camina, eh, bueno, y camina, ¿sabes? Salta en diagonal, lo cual es un poco más difícil ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! Ok, hemos avanzado algo, eh O sea que... Eso, ya dice algo bueno No me jodas ¿Se va cayendo uno a uno? Dios, Mau, no te caigas Por favor, no hagas el monger ahora ¡Ah, y van volviendo! No sé ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Lo hemos pasado! ¡Lo hemos pasado! ¡What the fuck! Sí, lo hemos pasado, ya ves Y ya está, fácil No puede ser más fácil, por favor No, la verdad es que esto ya estuvo un poco más difícil No tanto, verdad O sea, no exageremos Pero sí, una dificultad un poco más grande, ¿no? Me ha costado un poco más Así que... Pues nada, eh Esto se ve un poco raro ¡Uy! No nos dicen nada Hmm Interesante Interesante Bien, pues nada Aquí no veo nada, eh O sea, no veo ni los títulos Solamente alcanzo a ver un poco aquí el level No, es que ni siquiera eso alcanzo a ver Así que, pues nada Vamos allá Y... Y tal cual Así que, pues nada Eh... La verdad no sé si a la gente le estará gustando... Ah, esto es nivel, ok ¿Qué? Ah, ok Que me alcanza a quemar desde ahí Rito, por favor Nerfea esto Ok Eh... No sé si a la gente le estará gustando... ¡Uy! Le estará gustando los vídeos a 60 FPS Los estoy haciendo todos así Porque... Puedo, básicamente Eh... Por ahí me dijo uno que otro ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! Me dijo uno que otro Que si podía subir los vídeos a 1080 Eso se me hace imposible ahora mismo Es imposible para mí, de momento Por el simple hecho de que... Me pesaría en el doble Entonces, claro Eh... No es plan Realmente Los 60 FPS Me suben solamente un poco No... No pensé que fuera tan poco lo que me subiría Pero... Es eso Me sube muy poco el peso del vídeo Así que, eso Pero... El subirlo a 1080 Me lo duplicaría Así que, de momento No puedo Eso sí Eh... El subir a 60 FPS Hace que las demás Calidades Bajen un poco Por el movimiento del vídeo Así que... No sé Para mí es un cambio bastante bueno Pero... Hombre Siempre está bien La opinión de la gente Así que, pues Si me lo podrían dejar en los comentarios En cualquier vídeo de 60 No importa No... No tendría que ser en este Si no en cualquier vídeo de 60 FPS Y no sé qué es eso Que está ahí adelante TNT Mmm... Intelesente Y... No alcanzar a explotar aquí, ¿verdad? Ok, no Se nota que esto va un poco más difícil, eh ¡Uf! Y mi apoyo Ha explotado ¡Uy! Ok Se gira Se nota, eh Se nota que estos niveles Tienen un poco más de dificultad Madre mía Ok Este lo tenemos que seguir Lo tenemos que seguir Lo tenemos que seguir ¡Uuuh! Madre mía Ahora ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Mierda Y me matan Así tal cual Ok Este está fácil El difícil es El de adelante Esto hay que seguir Aquí relajamos la raja Un poco Ok, ok Ya Ok, ok Ya he visto Ya he visto, eh Así Así Ahora Venga Ya he visto Ok Esto así No te quemes Por favor, mao A ser posible Es que estos pasan Muy rápido ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No debía haber brincado así, eh Mal Mal Madre mía Estos niveles Me van a costar Muchas vidas, eh Este va lento Lo bueno es que Siempre puedo recuperar Pero No sé Esto hay que seguirle Venga Esto ya no lo sabemos, eh Asco no Muero 30.000 veces aquí Y yo Ok Ok, aquí Ahora Eso sí Insisto Es muy difícil Sin el Sin el joystick Es difícil Esto por aquí Baja Ok Ya Ya está, eh Esto por aquí Se consigue mucho, eh Se consigue mucho De las frutas Eh Y Oh What Eh Trataremos de no hacer mucho Normalmente A la primera Nos tendremos que pasar Los cristales Es mi ¿Cómo se dice? Es mi Prioridad No es mi prioridad Otra cosa Que por cierto Me habían dicho Eh Que si me hacían spoiler De cómo conseguir Los cristales Mmm No me vendría mal Pero el azul Ya lo sabía O sea Es el más mítico De Crash Bandicoot Para quien no lo sepa Al conseguir el El cristal azul Del 2 Es lo más Que me estás contando Oh no ¿Por qué no he saltado? What ¿Por qué no he saltado? Era una caja de rebote Pero bueno Es el más mítico El no romper ninguna caja O sea que De hecho Eso te lo puedes Te lo puedes hacer De primeras Incluso antes que el cristal Te lo puedes hacer O sea que Imagínate tú Uy Pensé que la había cagado Uy En fin No he rebatado ahí No sé por qué Pero no he rebotado A ver Es que es una caja de rebote No entiendo muy bien esto Pero bueno Uy esto es TNT Así que Es la primera vez Que veo un bonus Con tantas trampas La primera Lo mismo Me debía haber tirado Allá atrás Y explotaban los nitros Vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Acá Ya hemos pasado el bonus Así que bueno Es que hay mucho nitro No es normal No es ni medio normal Ey Hay un montón de vidas aquí Uy 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 A ver Ah podemos Ah pero no nos movemos Es que no sé Esto no lo sabía Es que no Es que no alcanzo a ver El El rango de estas cosas No lo alcanzo a ver nada What the fuck Es que ni siquiera Se alcanza a girar Loco Y ahora que Uy Dios me ha asustado Me ha asustado What? What the fuck? En donde estoy? No 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 Esto no En donde estoy? What? Eh? Eh? Son las islas del Crash Bandicoot 1 Pero que hago aquí? Son las islas del Crash Bandicoot 1 What? Pero que hago aquí? What? ¿Qué rayos? Pero que hago aquí? Me queda un poco ahí What? Pues a ver Es que no puedo A ver Es que me puedo caer ¿Verdad? Pero no pasa nada De hecho ni siquiera Me quitan vidas Pues vamos a entrar aquí Madre mía ¿Esto qué es? What? No entiendo esto What? No entiendo loco What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué son estos niveles? Dios Que me he caído A ver No veo nada Eh? Madre mía No veo nada Dios No ¿Qué es esto? Esto jamás Lo había jugado Jamás Ni siquiera en la Play Dios ¿Qué es eso? No No Oh Me ha matado Es que se va la luz A ver Desde el principio Madre mía What? No entiendo No entiendo nada Dios Es que se va la luz Se va la luz Muy rápido A ver Esto lo tenemos que pasar rápido O sea Eso comprendo ya Dios Que casi me va a matar Y aquí Nitro No 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 Me he caído Al checkpoint Es que ¿Qué es este nivel? What? Y habían más O sea Habían más niveles Es como un piso Dios Me he asustado Es como Una cámara De estas Con niveles Pero nunca Los había jugado What? Oh No Vamos Paso ¿Qué es eso? What? ¿Qué es esa cosa? What the fuck? Dios Que había un agujero Ahí No lo he visto Me gustan los niveles oscuros No No Que me mata Que me mata No Dios El agujero Madre mía ¿Qué es esto? What? No Espérate A ver ¿Qué es esto? Es que no entiendo Qué son esas cosas No Loco Se me ha ido la luz No Oh Qué mal Se me olvida Que tengo límite Como sea largo La voy a pasar muy mal A ver Esto se tiene que pasar rápido Pero claro Si esperas a los patrones De estas cosas Se te va a ir la luz fácil No 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 Algo No 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 Me Jodas Oh Se espera Aquí No 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 Madre mía ¡Madre mía! ¡No! Bueno, el bonus está fácil El bonus está fácil A ver A ver si no me caigo de nuevo Nitro, nitro Ok Y esto Ok Nos espera, creo que tres vueltas No, es que se va muy rápido Se va muy rápido Ya está, no he agarrado nada Pero bueno, da igual 28, bueno Para ser el monger aquí en este nivel No hemos perdido mucho ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Me he asustado! ¡Me he asustado y todo! ¡What the fuck! El bonus ya lo hemos hecho Así que Uy, casi muero de nuevo Paso a estas cajas Paso Mucho Tardas demasiado en hacer el panzazo Así que nada De hecho, creo que te lo ponen a propósito Ahí para que Pasar de todas las cajas De este nivel Ha de ser un infierno ¡Dios! Imagínate de detenerte Para hacer todas las cajas Y lo hemos terminado Y todo Mira, y no hemos terminado tan mal 30 de 40 de 4 Lo que no sé Es por qué ¿What? No entiendo No entiendo por qué Esos niveles ¿What? ¿Y mi cristal? ¿Qué rayos? ¡No había cristal! ¿Really, nigga? Bueno, tenemos el cristal de primer nivel Bueno, vamos a hacer el otro No sé si tengamos tiempo No sé si este capítulo Sea más largo Porque tenemos que hacer Tres niveles de El piso normal Por así decirlo ¿Eh? ¿What? ¿What? Si pisas esas cosas Mueres, ¿no? O sea Ok, bueno ¿Eh? ¿Eh? Estas cosas Que asco Ok Bueno, no está tan difícil Dios, ¿qué es eso? Eh ¿Sí? ¿Hola? No tengo ni idea ¿Qué? Ahora tengo que pasar, ¿no? Ahora Rínega Bueno No está tan difícil Vámonos No entiendo Cuál es el sentido De esas caras ¿Eh? Quiero decir Tentador Tentador Capa Denunciado Lince Ok, ya Oh, qué asco Qué asco con esto Qué asco Por favor Vámonos Vámonos Claro Con tiempo Why not Bueno, estamos recuperando un montonazo de vidas ¿Eh? Fuera de broma Y esto otra vez What 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 ¿Te matará esa cosa? Digo que sí, pero hombre Es como que un poco irreal Compañero Del Qué sé yo ¿Soy yo o estaba a punto de caerme? Madre mía Bueno, pues nada Recuperamos mucho aquí Ah, no No estaba a punto de caerme Es que esto está muy largo Eso dijo ella Ok, no What the fuck Lo malo Si me caigo aquí Pierdo Pierdo el bonus O sea que Digo, el bonus no El, mi apoyo Así que Lo mismo un poco de cuidado Ahí Alcanzar a agarrar Lo Lo mayor posible, ¿no? Uff Madre mía Uff Madre mía Ok Ya está Es un bonus plano Bien Pues nada Eso sí No trae muchas vidas Ni nada, ¿eh? O sea, pura fruta Y nada más Pero bueno Recuperaremos una En efecto Una Ok Estas cosas son de De caminos Como extra, ¿no? Como caminos extra Entonces, claro Eh, ¿y esto qué es? ¿Qué es eso? What Es un panal What Con esto Tengo que correr, ¿verdad? ¿Y ya? ¿Eso es todo? Tengo que correr Sí Tengo que correr Pero está fácil, ¿no? Uy Bueno, aquí Aquí es como que trampa ¡Oh, no! Sí Ok Sí, es un poco trampa Eh, qué va a hacer, negro Qué va a hacer Bien Temos cristal Sigo un poco sacado de onda Por los niveles esos raros Además, no me ha dado gema ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hice eso? ¿Qué? Con el giro Holy shit Pero te mueves menos ¿Cuándo? Ah, es para escondértelas a ver Bueno, a ver, espérate Ah, qué asco No, no puedo A ver, espérate Oh, puedes pasarte Bueno, bueno No, pues Oh, saca la mano What the fuck Oh, aquí no me puedo esconder Ah, pero ya No, pasan de mi ya Checkpoint Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace, negro? ¿Qué hace, capa? Eh, aquí un poco de esto Y aquí no hay para esconderme Ok, no No, 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 no Oh Oh, damn, son Damn, nigga ¿Qué es eso? ¿Qué hace, negro? ¿Qué hago aquí? Oh Get wrecked Oh Está fácil Está fácil Pensé que no te las puedes esquivar ¿Qué hace, nigga? Ya está Fácil Madre santa 89, 95 Es que estoy mongolo What the fuck Debo hacerme las gemas Parece que sacar las gemas En algunos niveles Es muy fácil Las gemas grises Me estoy refiriendo Las gemas de colores Suelen ser un poco más Laboriosas Crash No tengo mucho tiempo Cortex ya casi ha terminado La estación espacial Hay algo raro en lo que dice Ten cuidado con sus trucos Él va a... Y ya está Como siempre Así Así como nada Lo vamos a dejar por aquí Es un capítulo bastante largo Por el nivel raro ese What? No sé Me saco de mucho de onda Pero igualmente El próximo capítulo Haremos los tres más No espérate Ah no Ya hemos completado Porque claro Fue el boss Un nivel y otro nivel Madre mía Este capítulo va a quedar Súper largo Supongo Así como nada Vamos a dejar por aquí El próximo capítulo Los tres que siguen Y bueno El siguiente Del siguiente Madre mía El boss Así como nada Espero que les haya gustado Comentar que les ha parecido Yo soy Mau Y como siempre Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós Adiós